Emo, lunes a viernes, 9TN8 Centro, por Azteca. ¡Vece contigo Azteca! ¡Contigo! ¡Azteca contigo! El siguiente es un programa pagado. Las opiniones y puntos de vista expresadas en él no reflejan las de este canal. El siguiente es un programa comercial pagado traído a ustedes por Universal City Nissan y West Covina Nissan.